¿Quieres aprender inglés o cualquier otro idioma de una forma fácil, gratuita, utilizando inteligencia artificial? Pues vamos a por ello, este es tu vídeo. Dale al botón de like y comenzamos IA News, inteligencia artificial a tope. Seguimos aprendiendo. Hoy no vamos a aprender a hacer logos de forma sencillísima y gratuita, hoy nos vamos a centrar en los idiomas. ¿Quieres aprender un idioma desde hace muchísimo tiempo? Sí, pero es que no tengo tiempo, que no tengo dinero. ¿Cuáles son las excusas que te pones? Cada vez tenemos menos excusas ahí porque cada vez es todo más fácil, cada vez tenemos más herramientas a nuestra disposición. De hecho, en el vídeo de hoy te voy a demostrar cómo ya pues ni dinero, ni tiempo, ni nada, porque lo tienes al acceso que en tu mano 24 horas al día, los 365 días del año, vas a tener tus profesores de inteligencia artificial con todo tipo de sistemas para aprender inglés o el idioma que tú quieras. Ya no hay excusas. Vamos a ver los distintos modelos, las distintas posibilidades que tenemos a día de hoy. Obviamente esto de la inteligencia artificial va a una velocidad tal que a lo mejor este vídeo pues lo tenemos que actualizar prontamente. Si es así, te dejaré enlace en la descripción a los nuevos vídeos. Me voy a ir directamente con la solución que más me ha gustado y luego vamos a ver por qué las otras no. Que sé que no tienes tiempo y que quieres que te dé la solución rapidísimamente. A mí la solución que me ha gustado es ChagPT. Yo tengo la versión de Paganini, pero podrías tener la gratuita también que no pasa nada, que funciona igual. Sabéis que tenemos estos casquitos aquí con los cuales empezamos la conversación. Con lo cual, ha sido tan fácil como seguir el prompt de Paul Cobert, que lo tenía pensado para Copilot, pero ya te digo que no me ha funcionado tan bien en Copilot. ¿Cómo nos va a funcionar aquí con ChagPT? 3.5 o 4, el que tú quieras. Fíjate que le pongo el prompt, la preguntilla. Quiero practicar inglés conversacional simulando que estoy en un escenario real. Por ejemplo, que estamos en un taxi. Tú eres el taxista. Comienza una conversación utilizando solo inglés y corrige mis errores de forma natural en la conversación cuando los cometa. All right, let's start. Imagine you just got into a taxi. I'll be the taxi driver. Good afternoon. Where can I take you today? Well, I want to go to the airport. I have a friend that lives in New York. In English, you'd say, I'd like to go to the airport, please. I have a friend living in New York. Sure thing. Which terminal do you need at the airport? Si os dais cuenta, pues lo que ha ocurrido aquí es que me ha corregido el error, porque yo le he dicho, tengo un amigo que vive en Nueva York, pero le he dicho, live in New York, y tengo que poner lives in New York. También me está corrigiendo que sea un poco más educado, porque no solamente todo es la gramática y las palabras, también la cultura. Y ahí se utiliza muchísimo el please. So, I want to go to the airport, please. Por ejemplo, todo please y todo thank you todo el rato. También te lo va a incluir. Así que vemos qué fácil es. Estamos con los casquitos. Claro, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué dificultad le veo yo aquí? Pues la única dificultad es que mientras estamos en ese modo con el casquito, no vemos el texto. Entonces tendríamos que pasar, darle al stop, y entonces ya sí tienes el texto también aquí en inglés de lo que ha salido. Esto, el cielo sin límites, como siempre decimos, la imaginación que tú tengas. Porque a lo mejor estás pensando, sí, pero es que es un poco difícil porque tú, Rodri, ya sabes inglés, que aprendiste con el método Bauhan, de lo que te voy a hablar luego también, pero yo no tengo ni idea. A lo mejor lo sé muy poquito. Bueno, pues nos lo podemos configurar también a un nivel beginner. Por ejemplo, soy una persona que quiere aprender inglés, pero mi nivel es muy bajo. Quiero practicar a nivel conversacional. Por favor, imagínate que eres un profesor de inglés. Empieza una conversación conmigo sobre cualquier tema, pero ten en cuenta utilizar a veces el español, a veces el inglés, para poder guiarme. Y por cierto, ya que estamos empezando, pues comienza con un inglés sencillo, fácil, y corrígeme cuando me equivoque de forma natural en la conversación. ¿Entendido? Vamos a empezar con algo sencillo. Yo seré el profesor y tú el estudiante. Comenzaré en inglés y luego iré alternando con español. ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? Ahora intenta responderme en inglés. Recuerda, algo simple como No comprendo la última pregunta. ¿Me puedes ayudar un poquito con español? Claro, te pregunté. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Puedes responder en inglés con algo sencillo como I like reading si te gusta leer o I enjoy walking si te gusta caminar? ¿Qué dirías tú? I like climbing. Good attempt. To say it in English, you would say I like climbing. Climbbear isn't a word in English, but climbing is the correct term. Vale, pues ahí vemos que, por ejemplo, mi pronunciación no ha sido muy buena porque ha entendido climber en vez de climbing. Así podemos construir nuestra clase a nuestra medida. Como te digo, después tenemos el modo texto para revisar todo lo que nos ha puesto. Le he preguntado. Oye, ¿no podría tener, mientras estamos con el casquito y con la nube esa, hablando en modo conversacional, que no hay que tocar ningún botón? Que tú empiezas a hablar y detecta cuando te has callado y se pone a hablar ella. Le das al botón, le puedes interrumpir. Puedes cambiar la conversación hacia la dirección que tú quieras. Bueno, pues le he preguntado. ¿No podríamos tener los subtítulos ahí mientras tanto? Y dice que de momento eso no lo podemos hacer. Como te digo, en el futuro habrá mejoras de estas aplicaciones y otros plugins y otros chat GPTX4 dedicados exclusivamente al aprendizaje de idiomas y todo esto va a mejorar todavía más. Pero ahora mismo ya ves aquí que tienes esta herramienta para empezar a conversar gratuitamente. Que me encantaría hablar con un nativo. Pues más nativa que esta voz no vas a encontrar por ahí. Ya puedes conversar. Como tengas además un poquito de inglés ya, pues vas a ver que en inglés te puedes manejar todo el rato. Que voy en el coche y me voy a Pamplona o que tengo que estar, yo que sé, doblando unos calcetines. Pues podríamos utilizar otro sistema. Por ejemplo, que me dé conversación durante los 15 minutos que voy a estar doblando calcetines. Ya verás. Para continuar con mis clases de inglés, ahora voy a tener que doblar calcetines por un rato. Creo que estaré unos 15 minutos. Así que, por favor, háblame en inglés durante 15 minutos de algunas de las palabras más habituales que hay en inglés. Esa regla Pareto del 80-20, por la cual si no sabemos mil palabras en inglés, pues a lo mejor iríamos ya bastante bien o en cualquier idioma. Cuéntame cuáles serían esas palabras. Nárrame un poquito sobre esto de Pareto mientras doblo mis calcetines. Muchas gracias. Pues ahí tendríamos nuestra chapita de 15 minutos. Incluso a lo mejor, imagínate que esto es demasiado rápido para mí. Vale, lo mismo, pero necesito que hables más despacio porque mi nivel de inglés es bajito y hablas demasiado rápido. Por favor, habla más despacio para que pueda comprenderte. Y ahí pues ha ajustado un poquito la velocidad y de esa forma pues podemos seguir aprendiendo mientras doblamos nuestros calcetines. Por supuesto, recordad siempre os recomiendo utilizar Audible. Con Audible vamos a poder comprar audiolibros en inglés y mientras estamos doblando esos calcetines, pues estaríamos escuchando un libro que puede ser una historia o puede ser hábitos atómicos, por ejemplo, y aprendes también a generar unos hábitos positivos para tu día a día, como precisamente escuchar audiolibros en inglés y aprender o ponerte el chat GPT en el coche o doblando calcetines y que te cuente historias el GPT y hablar con ellos, que esto es nivel conversacional, que no nos lo pueden poner ya más fácil. Bastante hemos avanzado ya, simplemente con chat GPT funcionando. ¿Qué me ha pasado con Copilot? Con Copilot no ha funcionado tan bien. De entrada nos vamos a tener que instalar una aplicación. Aquí la tengo yo instalada ya y vamos a ver lo que sucedería si utilizamos Copilot en el móvil. Quiero aprender inglés y me gustaría hacer un ejercicio contigo con Copilot de hablar en algún escenario natural. Imagina que eres un taxista, yo soy tu cliente y conversa conmigo en audio en inglés y corrige de mis respuestas de forma natural en la conversación cuando cometa algún error. ¿Qué nos ha pasado aquí? Me he peleado un rato, que no está entendiendo que yo tengo que hablar y que vamos a hacer esta cosa conversacional. Entonces me está escribiendo las preguntas y las respuestas todo el rato en inglés y me las está leyendo, pero no consigo apañarme con Copilot para que me deje hablar a mí. Quiero que tengamos un sistema de preguntas y respuestas en las que tú me preguntas algo como taxista y yo te respondo algo como cliente en inglés y corrige mis errores si es que cometo algún error. Está ahí a su bola, a su rollo. O sea que yo con Copilot, amigo Paul, quien nos lo recomendaba, pues no, Paul Cobert, no lo he conseguido. En teoría, según este vídeo de aquí, tendríamos simplemente que meter ese prompt. A lo mejor puede ser porque no estoy utilizando el GPT Pro. A lo mejor en la versión de Paganini sí que funciona. ¿Cuál sería la ventaja si es que está funcionando aquí bien con Copilot? Pruébalo si tienes el de pago. Pues que aquí sí que tienes el texto al mismo tiempo que tienes el audio. Ya no te pasa como con ChatGPT 4 que teníamos ese modo de los cascos y nos teníamos que ir a modo normal texto o a modo cascos para seguir con la conversación. Y luego me he ido a Gemini Advance y en Gemini Advance pues fatalidad total porque no lo ha hecho en el modo escritorio. Lo que me ha dicho es pues toda una clase de inglés prácticamente. Y cuando he probado en el móvil, cuando he intentado con la solución que tenemos, que en este caso no es una aplicación, sino que sería pues bajarnos la página web también, tener un acceso directo en el escritorio, pues en este caso me ha dicho que todavía no tiene estas funcionalidades como sí que tienen Copilot o ChatGPT. Así que en este caso gana la partida ChatGPT con el modo conversacional. Haz con ello lo que te dé la gana. A lo mejor incluso dices sí, pero es que además de esto yo pueda aprender inglés con el audible que te he dicho o con vídeos de YouTube, como por ejemplo de criptomonedas con nuestro canal CryptoNews de Rodrigo Arnedo, que lo tienes también en inglés aquí sin inteligencia artificial ni nada, pues yo todos los días me meto ahí y te hago el programa en inglés para que lo puedas escuchar en español y en inglés y así vamos aprendiendo. Un ejemplo. You wanna be like Bruno Mars, a billionaire or a millionaire? A billionaire. De todas maneras, con estas soluciones que te doy, que ya has visto que son increíbles, pruébalas. Tenemos también que hacer alguna reflexión y consideración. Por ejemplo, aquí con el bueno de Kangaroo Englis, que te dice sí, muy bien, tenemos herramientas a nuestro de disposición. De verdad que ya no sé qué más quieres si tienes aquí ya pues tu inteligencia artificial de forma gratuita en tu mano. Pero no te va a servir de absolutamente nada esto, salvo que quieras realmente aprender inglés. O sea, al final lo único que vamos a necesitar de aquí es esa cosa tan difícil que nadie pone, que es poner la carrera en el asador, que es ponerle ganas, que es tener un incentivo, tener una motivación y realmente hacerlo. Cuántísima gente pues se descarga las aplicaciones y dice no es que esto yo prefiero ir a clases de inglés y pagarlas. Sí, como pagar el gimnasio y luego no ir. No te va a servir de nada todo esto que te estoy intentando yo explicar y ayudar, si después no pones tú el tiempo y el esfuerzo y lo hace. Es que yo quisiera aprender inglés, pero no sé cómo y no puedo. Pues ya te lo estoy explicando yo aquí, así de fácil y sencillo. De hecho, le puedes preguntar al propio ChatGPT, oye, ¿cómo puedo aprender inglés con herramientas de inteligencia artificial? Y te lo dice. Te dice, pues te puedo poner un texto y te lo lees. Me puedes mandar un texto en inglés y yo te lo corrijo. Te puedo dar recomendaciones de libros de Audible en inglés y los puedes escuchar. Te puedo recomendar enlaces a canales de YouTube en inglés y vídeos en inglés que luego puedes ver con su subtítulo o no y puedes aprender. En fin, que tienes muchísimas, muchísimas posibilidades para aprender idiomas, pero si no parte de tu cerebro y de tu voluntad y de tus ganas, pues no tenemos nada que hacer. Aquí, Canguro English, que te explicaba en ese vídeo precisamente esto que te explico, que es que aprender un idioma es algo complejo, sobre todo si estás en la edad adulta, es algo difícil y le vas a tener que poner el tiempo y le vas a tener que poner el esfuerzo. O no, o paga libros en inglés y cursos y cosas. Quédate sin dinero y no aprendas nada. Te dejo enlace en la descripción a Canguro English, que parece súper interesante su canal. Y así, pues mira, aprende realmente con alguien que tiene vocación. También lo dice en el libro. Al final no es un problema mecánico, no es un problema técnico. Tenemos muchas herramientas y soluciones para aprender inglés u otro idioma, pero es verdad que es posible que necesites un acompañamiento. Si te falta esa fuerza de voluntad, pues a lo mejor crear un grupo con amigos o proponeros entre varios de la familia. Hoy aprendemos en inglés, somos seres humanos y necesitamos que tienen un poquillo de nosotros. O cuando se nos va aflojando esa energía que teníamos inicial de hacer las cosas, alguien que nos vaya controlando esas metas y que haga que sigamos adelante. Aquí vemos algunas cosas interesantes relacionadas con el tema, como por ejemplo, pues una aplicación Elsa está de aquí, que está dedicada a lo que te digo. A lo mejor necesitas pagar para lo mismo que yo te he enseñado gratis, pues va a haber muchas aplicaciones por ahí que son de pago que necesitas pagar, pues paga si quieres. Pero al final es la misma herramienta. Te dejo el enlace en la descripción. Es exactamente lo mismo. Ves ahí la conversación que tiene como si se está pidiendo un café en una cafetería y lo escriben y el audio. Aquí no tienes problemas porque tienes el audio y tienes el texto y es verdad que no te vas a tener que pelear tanto, pero no sé si merecerá la pena pagar. Y otros conceptos interesantísimos es cuánto tiempo voy a necesitar yo, Rodri, para hablar inglés o para tocar el ukelele o para aprender una habilidad nueva. Y te dejo el vídeo en inglés a este TED también para que sigas practicando tu inglés en el que te explica Josh Kaufman que nos dicen siempre por ahí que para aprender una habilidad necesitamos 10.000 horas. ¿Y quién tiene 10.000 horas para aprender inglés? Nadie en absoluto. Pero en su TED nos cuenta que es mentira. Te hago spoiler alert. Dice necesitas 10.000 horas, basado en unos estudios que se hicieron en su día, para ser un experto total en un campo. Pero solamente vas a necesitar para manejarte pues unas 20 horas. O sea que ya pasamos de 10.000, que oh Dios mío de rodillas, nunca lo conseguiré a solamente 20 horas. Hombre, pues 20 horas ya podría ser. Pero ¿y es eso verdad? Pues en principio sí. Ten en cuenta, nos dice que al principio de cualquier actividad que estás aprendiendo viene esta parte de aquí que es el asco. El asco, el horror de que es difícil. Quiero aprender a tocar el ukelele, quiero aprender inglés, pero que no sé nada en absoluto. Esa primera parte de I am Peter y todo eso que no entiendo nada, que te hablan en inglés y no entiendes absolutamente nada, es duro. Es ese obstáculo que tenemos que saltar para llegar a la segunda fase en la que ya te apañas un poquito y ahí de repente empiezas a aprender rápido y te sientes mejor. Y luego para llegar al nivel experto vendrá yo creo también otro valle porque ahí ya pues cuesta otra vez. Me pasaba a mí con la escalada, yo no soy un experto, no he metido 10.000 horas a la escalada o a lo mejor sí. 10.000 horas sería 5 años como si fuera un trabajo a tiempo real. Pues no creo que tanto. Pero si quieres aprender escalada ukelele o inglés y le metes 20 horas con cabeza, pues entonces vas a ver que aprendes mucho más de lo que te hubieras imaginado nunca. Por supuesto, le pido a HGPT que me resuma ese vídeo y te va a decir que esas 20 horas tienen que ser de práctica consciente y dedicada. O sea, no vale que estés escuchando a Karol G mientras estás intentando pues hacer otra cosa. Y por otra parte, pues te explica en ese TED cómo puedes hacer para realmente sacar partido de esas 20 horas. Y es que al principio vas a tener que diseccionar cuáles son las cosas más importantes que vas a necesitar. Por ejemplo, si quieres aprender inglés, pues a lo mejor le tenemos que preguntar a HGPT dime cuáles son las mil palabras más importantes y luego le dices en audio. Dame una conversación en inglés con las mil palabras más importantes. Cuáles son las expresiones que se utilizan más en inglés en el día a día y te centras en esas. Vas a lo más importante lo primero, no a como se dice una palabra rarísima que no te sirve para nada y que nadie utiliza. O como nos explica en su vídeo, pues hay cuatro notas que se repiten todo el rato, por lo visto en el ukelele y en la guitarra, en muchas de las canciones más famosas. Vale, pues en vez de aprenderte 100.000 acordes, aprendete solo esos cuatro y con esos cuatro pues vas a aprender y vas a tirar más rápido. Súper interesante, en mi opinión, esta reflexión. Nos dice que para esas 20 horas tendríamos que meter 45 minutos al día en cuestión de un mes para llegar a ese grado de haber aprendido algo y más o menos manejarte, a pesar de que esta mujer pone cara de no sé yo si me lo creo. ¿Aceptas el desafío? ¿Te pones a aprender inglés durante 45 minutos todos los días durante un mes y me escribes luego un comentario a ver qué tal? O ukelele, o salsa, o bachata, o escalada, o otra habilidad que quieras aprender, yo que sé, matemática avanzada. Ten en cuenta, nos decía aquí, que la mayor barrera para tener una nueva habilidad no es intelectual, es emocional, es ponerle esas ganas y echarle ahí fuegote. Me he encontrado después también este otro vídeo muy interesante que nos habla de cómo la tecnología ahora está cambiando en el mundo de los idiomas y ya hemos hablado de HeyGen en el pasado, pero recordar que es esa aplicación en la cual echas un vídeo y te lo va a traducir a cualquier idioma. Con los labios correctos, se mueven a la vez y lo que tú quieras. ¿Qué quieres hablar turco? ¿Qué quieres hablar chino? Bueno, pues si no te importa que sea una grabación, lo lanzas ahí, claro, ahí hay un Paganini y ya está, lo vas a tener traducido al idioma que quieras. Si quieres tradúceme al turco. Eso sí, nos dice de momento, solamente es con vídeos grabados y de Paganini. En el futuro seguramente esto será gratuito y además será en tiempo real, que nos ha explicado cómo para algunas reuniones, a través de ya herramientas básicas como Zoom, por ejemplo, pues ya directamente mientras alguien está hablando, por ejemplo, en japonés, pues tenemos la traducción al inglés. Es decir, que vamos a poder configurar nuestras charletas que tenemos de trabajo y de ocio o de aprendizaje con personas de cinco países diferentes y cada uno va a estar viendo la traducción a lo mejor en su idioma. Esto está muy bien, pero el día de mañana nos dice aquí el bueno de Lang Focus que esto ya será en tiempo real en el idioma. O sea, que esta persona estará hablando japonés o chino y tú escucharás directamente en tus cascos ya el idioma tuyo nativo. Esto le queda poquísimo y lo viviremos. Y claro, al final aquí nos dice qué va a pasar. Tenemos que reflexionar sobre si merece la pena o no aprender inglés, Rodri. Me estoy viniendo abajo, pues ya no sé si quiero aprender inglés, porque en realidad el día de mañana, pues si vamos a tener ya los móviles, que hemos hablado de cómo los últimos móviles, mírate vídeos anteriores, ya tienen una funcionalidad. Nos ponemos a hablar y cada uno escucha en su idioma. Si estamos delante o incluso si llamas por teléfono, le dices voy a hablar con una persona que es china. Cuando yo hable, que la otra persona escuche chino y cuando me hable a mí, yo escucho español. Pues eso también se puede hacer ya. Vamos a tener de momento un poquito de delay, a ver, que esperar. A ver, vale, que ya ha escuchado. Vale, me está respondiendo. Venga, ahora ya me llega la respuesta. Pero ya se puede hacer, lo cual es maravilloso, claramente. Pero nos deja abierta esta pregunta. Entonces, ¿merece la pena aprender inglés o no? Es una pregunta que te lanzo a ti. Ponme un comentario en la descripción. ¿Qué crees? Cuando vamos a tener las gaficas ya estas de los metaversos y las realidades aumentadas en las que ni siquiera tendremos la barrera de un móvil o de un aparático delante, sino que ya directamente escucharemos, veremos la persona y dice esta persona es china y está hablando en chino. Pues te lo traduzco a español por defecto. Y va un paso más allá y dice no solo eso, sino que con Neuralink y con otras historias similares, pues te pondrán un chip en el cerebro y ya directamente ni gafas ni gafos que tú dirás con el pensamiento que no le entiendo nada, tradúcemelo a mi idioma y le escucharás en tu idioma. Eso es un ser humano, eso es un robot, seremos cíborgs en el futuro. No lo sé. Y tiene o no sentido aprender un idioma. Nos dice bueno, yo todavía sigo aprendiendo porque disfruto, porque puedo socializar y porque me da una profundidad en las otras culturas. Al final, cuando aprendemos un idioma, no solamente es el idioma, sino que es la cultura. Es como ellos aprecian la realidad también y nos va a permitir utilizar matices. Aprender un idioma te hace más inteligente. Si aprendes latín o aprendes griego, de repente eres más listo, porque aprendes a hacer estructuras más complejas. En Japón, por ejemplo, tienen una palabra concreta para conceptos muy difíciles. Pues como por ejemplo, si vas a la peluquería, te cortas el pelo, no te gusta como tan corta el pelo y vas por la calle hecho polvo, diré que estoy deprimido porque no me ha gustado el corte de pelo. Eso ellos tienen una palabra. Entonces, pues ya aprendes cómo en distintos idiomas no tienes que hablar tantísimo, utilizan otras palabras complejas, expresa una realidad diferente, pues seguirá siendo interesante. O perderemos esos matices precisamente y será todo pues más igual, como en un inglés muy, muy basiquito. Cuéntanos tu teoría. Aquí en principio, pues cree que sí, que tendrá la inteligencia artificial problemas para estas cosas, para los slangs, para los matices, para entender esos distintos estados de humor y etcétera, etcétera. Y se apañará bien con lo mecánico al final. ¿Dedicarás tiempo a aprender un idioma o no? ¿Te he motivado, te he inspirado o todo lo contrario con este vídeo? Ponme un comentario. Pero yo sigo a la mía por si te has decidido y quieres aprender. Aquí tenemos este otro vídeo de A y Andy, te lo dejo también en la descripción. Y aquí lo que nos dice es, más allá de eso, tú le puedes poner el prompt HGPT y decir, tengo un nivel básico de inglés y quiero aprender. Y solamente dice, dame un curso que vamos a seguir juntos durante cuatro semanas. Y en cuatro semanas te dice todo lo que vas a practicar. Y ya está, te guardas esta conversación y le dices, venga, hoy es el día uno del plan que ya tiene previsto él. ¿Qué tenemos que ver hoy? Y te va a decir, pues hoy vamos a ver estas palabras y vamos a hacer un rato de conversación, que ya te lo da solo. Y te explica ahí, va a ser 30 minutos al día, vamos a por esas 20 horas. También en la ley de Pareto, que hemos visto, le puedes decir, oye, ¿cuáles son las 150 palabras más usadas en noruego o en inglés o en turco? Y por lo tanto, pues lo dicho, te aprendes esas, que son las que más se utilizan. Y entonces, pues vas a ir muchísimo más rápido en la capacidad de entender y ser entendido por los demás. Luego le dices, dame estas palabras en un texto, ponme unos cuantos ejemplos. O te vas al conversacional y le dices, copiar, pegar. Le copias las 150 palabras y con esas 150 palabras que te he dado, fuérzame a tener una conversación sobre esas palabras. O tengamos una conversación sobre las 15 preguntas más habituales de Estados Unidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y etcétera, etcétera. También, por darle otra vuelta de tuerca, dice, tú puedes tirar una imagen a ChatGPT y decirle, ¿qué estoy viendo en la imagen? Dímelo en inglés. Y como tú ya sabes lo que ves en la imagen, que es un barquico, pues entonces todo lo que te diga debajo, sabes que va a tener que ver con el barco, con las olas, con demás. Pues una vez que ya lo has visto eso, te has intentado imaginar. Ahora dices, ponme este texto en español. Y dices, ah, pues mira, efectivamente, había acertado. Ah, mira, pues olas se dice waves. O al revés, a lo mejor tú le dices, créame una imagen con estas palabras que tengo que aprender y te da la imagen. De un cartón de leche, o de un árbol, o de un perrito. Aprende si quieres inglés, como te he dicho, con CryptoNews en inglés, de Far on the Right, con Rodrigo Arnedo, un servidor. O incluso, en CryptoNews hicimos un vídeo dedicado en su día, por si quieres ir más allá, por si quieres otro método, que es concretamente el método con el que he aprendido yo. My English is fine. My English is okay. It was free. Aprendí gratis, totalmente, a mi bola, a mi ritmo, en el coche. ¿Cómo? Con el método Bauhan. Te lo explico todo en este vídeo. ¿Vale? Resumen máximo. Aprendamos como un bebé. He de decir bueno de Richard Bauhan. Primero, a escuchar. A lo mejor unos meses escuchando la melodía del idioma. Rever, lever, lever, lever. No entiendes nada. Segundo paso, repetir. Y repites tú. Lever, 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 lever. Tercer paso, que se vayan encendiendo bombillitas. Verás si lo hace realmente, que, pues está todo el rato Alberto Alonso diciendo en Bauhan radio, stick around, antes de irse a publicidad. Bueno, ¿qué significa eso? Pues quédate por aquí. Pues básicamente lo entiendes por contexto. Y te van encendiendo esas bombillitas como un bebé, que al principio primero solo escucha, después repite las palabras, ba, ba, da, 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 ba, ba. Y al final mete las palabras correctas, las pronuncia bien y entiende su significado poco a poco en un proceso que toda la vida estamos haciendo en realidad. Ese es el método Bauhan. Luego el propio Bauhan dice, pero como no lo vas a hacer, pues cómprame los libros y paga los cursos porque así, pues yo me forro, claro. Pero si quieres aprender gratis de verdad, como he aprendido yo y soy la prueba viva de que esto funciona, porque yo no les he pagado ni un duro y por eso les hago publicidad siempre y les compro sus libros por agradecimiento, porque fue la verdadera manera en la que yo aprendí inglés y sin pagar un centavo. Y ahora, claro, pues te lo pongo ahí porque es como yo aprendí, pero tendríamos la inteligencia artificial, que yo la verdad que ahora, pues utilizaría lo que te he dicho de los casquitos. ¿Qué me voy a correr? Pues me pongo un rato de un audiolibro, de Audible, enlace en la descripción. O que voy en el coche cuatro horas a Pamplona. Pues entonces ahí sí, ahí le doy a los casquitos y se lo digo. Tengamos una conversación, voy camino de Pamplona. Venga, háblame, le puedes decir que se conecta a internet. ¿Cuáles son las últimas noticias del día? Ah, qué interesante, háblame más sobre la controversia de no sé qué. Todo esto en inglés y vas practicando y practicando y practicando. ¿No has entendido algo? Le dices, repite, implir, repite, implir. ¿Es tu profesor de inglés? No se va a cansar nunca. Te dejo todos los recursos en la descripción y nos despedimos como siempre con un gatito. Fíjate en este individuo, individua que se ha puesto una máscara de gatito. Dice, bonding with my cat. ¿Qué significa? Pues intentando acercarme a mi gatito, ¿no? Vale, pues vamos a ver la reacción del gato cuando intentas aproximarte a él y la reacción del gato ha sido de sorpresa mala. Que se ha erizado ahí y dice, ¿te quieres? Es un gato, es un humano. Me va a atacar, le tengo que atacar. Gente loquísima. Amigos, ¿queréis seguir aprendiendo? ¿Queréis seguir aprendiendo inglés de criptomonedas? Tenemos nuestros canales de CryptoNews con Rodrigo Arnedo. Y si queréis seguir aprendiendo de inteligencia artificial, recordad, tenemos ya más de 30 vídeos aquí a vuestra disposición. Y nosotros ya seguimos buscando cosas interesantes para traértelas aquí de la forma más fácil posible en IA News. Inteligencia artificial a tope. ¡Adiós!